¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión quiero hablarles de tres jueguitos de dos jugadores exclusivamente, que la verdad no he escuchado que hablen tanto de ellos y pues quiero ponérselos en su radar, contarles qué me parecen los juegos, en qué situación creo que funcionen, cuando no. Pues nada, espero que esta reseña les sea de ayuda, estas tres reseñitas rápidas de juegos de dos jugadores. El primer juego del cual les quiero hablar es Mob, la gran manzana. Es un jueguito de colocación de trabajadores con control de área. La forma en que va a funcionar es que recibimos 20 trabajadores al inicio del juego. En tu turno tira los dados, decides si vas o no a algunas de las ubicaciones para tener control de áreas precisamente. Y lo que sí forzosamente debes de hacer es mandar tus trabajadores. Ahora, en los dados van a dictar el lugar y la fuerza con la que vas a ir. Tienes dos opciones, puedes ir a la ubicación del dado blanco con la fuerza del dado negro o al revés. Van a ponerse los meeples en el carro, todavía no están en la ubicación. Y después tienes que colocar trabajadores para realizar una acción. Digo trabajadores porque hay acciones que te van a costar dos trabajadores, hasta tres trabajadores. Y varias de las acciones que puedes hacer es precisamente para manipular ese tablero. Puedes hacer que tus matones que estén en el carro ahora sí entren a la ubicación. También puedes influir al fiscal para perjudicar a tu oponente, robar alguna de las cajitas de mercancía, moverlas de lugar. Porque precisamente quien gane cada ubicación es quien se va a llevar esas cajas que son puntos de victoria. Eso se va a repetir hasta que los jugadores se queden sin acciones posibles o sin trabajadores. Lo que suceda primero, una vez que eso pasa, todos los matones que estén en los carros se meten a la ubicación y hay un tiroteo. No es otra cosa más que cada quien se cancela uno a uno. Y listo. Después de eso, volvemos a empezar otra ronda. Vamos a jugar por tres rondas. Y en la ronda final, ahora sí, después de los tiroteos se van a revelar unas fichitas que mantenemos en secreto. Si es que se quedaron en secreto, porque hay forma de poder descubrirlas. Y ese valor se va a añadir a la fuerza que tienes en cada ubicación, permitiéndote sorprender de repente y robarte algunas localizaciones que de otra forma no hubiera sido posible. El que tenga más mercancías, gana. Y ya es un juego muy sencillito, la verdad. Vamos con lo que a lo mejor los desanima. La primera, sí puede llegar a depender un tanto de la suerte. Puedes que estés tirando los dados y simplemente no te salga la ubicación a la que quieres ir. Y tienes que gastar recursos para poder poner los matones en un carro, luego moverlos a otra ubicación. Mientras que tu oponente pues está tirando los dados y simplemente le sale lo que necesita. En teoría debería balancearse, además de que el dado solo va del 1 al 3, pero definitivamente va a haber turnos en donde vas a sentir que pues tu mala suerte te está perjudicando. Las tres cosas que sí más me pesan en este juego es que ese final se siente muy anticlimático. La verdad es que ya puedes predecir quién tiene mayoría en qué. Está la sorpresa de los discos que puedes voltear y poner gente, pero hay veces que ya los revelaste, entraron los matones en la ubicación, ya sabes que perdiste. La otra cosa es que siento que es un jueguito que puede ser un tanto repetitivo, no hay tanta variedad de acciones y las tres rondas, si bien creo que son justas las que debe de durar el juego, sí sientes que estás haciendo lo mismo una y otra vez. Y precisamente por esto no hay poderes especiales, no hay nada que le brinde tanta rejugabilidad al jueguito. Es un juego que si te gusta la temática y quieres un juego rápido de colocación de trabajadores con confrontación, para esto va a servir este juego. Pero de otra forma, si quieres algo con más carnita, sí queda de ver un poco. Pero entonces, ¿qué es lo bueno de Mob, la gran manzana? Primero que nada, la colocación de trabajadores es bastante interesante. Me gusta el hecho de que tengas que decidir si quieres una acción fuerte a cambio de varios trabajadores, o una acción un poquito más débil, pero te permite tener un poquito más de flexibilidad en el manejo de tus trabajadores. Esto de que tus trabajadores sean un recurso que vas a estar ubicando en dos diferentes cosas, me agrada mucho. También me gusta que sea un juego rápido, una vez que ya entendieron cómo se juega, es muy rapidísimo los turnos. Y en este juego, precisamente en este juego, sí agradezco mucho que sea un juego demasiado agresivo. Si alguien se pone en la ubicación o alguien se queda en el carro, puedes tener las acciones necesarias para eliminar a sus trabajadores. Puedes estar afectando directamente con el fiscal para estarle robando, o cuando ya viste que se enfocó mucho en una ubicación, roba las cajas. Sí necesita esa confrontación para mantener entretenido el juego. En especial, como ya dije, las acciones son un tanto limitadas y repetidas. Y finalmente, una cosa que yo disfruto mucho, y que creo que a las personas que les gustan los juegos de este estilo van a disfrutar, es que es un juego sumamente reactivo. Si bien tienes tu estrategia, te permite estar como un jalando la cuerda entre dos jugadores. Él me eliminó un matón, yo voy y le elimino a otros. La verdad es un juego donde vas a estar dando trancazo tras trancazo, y si eso es algo que tú disfrutas, este juego lo va a cumplir. Pero bueno, ese fue Mob la Gran Manzana. Ahora nos vamos a Spell, un jueguito sencillito de creación de patrones, en donde vamos a tratar de estar volteando las fichas a nuestro color, para poder crear patrones que nos van a permitir lanzar hechizos y derrotar al oponente. El juego va a durar unas cuantas rondas, y al final de esas rondas no ha habido un ganador absoluto, el que haya hecho más daño. En dado caso, si alguien logró hacer todo el daño de la vida del oponente, gana automáticamente sin importar en qué ronda vayamos. En tu turno vas a hacer acciones muy sencillitas que involucran la manipulación, tanto del tablero como el movimiento de tu mago. Y como dije, lo que estás haciendo es tratar de crear estos patrones, que de repente te permiten, una vez que ya activaste uno, volver a crear otro patrón y ir escalando, tanto en el poder de las acciones como en el de los hechizos. Ahora, ¿por qué creo que para algunos, o sea, el spell no va a funcionar? Bueno, la primera cosa es que la verdad es un jueguito que se llega a atorar. Vas a tener turnos en donde no vas a hacer nada, o la acción que haces realmente sientes que no tiene ningún peso, que es un poquito de preparación para otro turno, que no está mal, pero es un juego que tiene muy pocas rondas. Entonces, tirar un turno a la basura sí se siente bastante feo. También es un juego muy destructivo. La verdad, si quieres meterle la pata al oponente, si ya agarraste una ventaja y quieres fregarlo, se puede y se puede muy fácil. Simplemente ves los patrones que medio pueda conseguir y simplemente empiezas a estar estorbando, ya sea moviéndole la pieza, transformándola de color. La verdad es que sí puede tornarse muy agresivo, pero no es una agresividad que necesariamente disfrute, porque es más, no te estoy dejando ganar, en lugar de no estoy haciendo algo para yo ganar. La otra cosa es que cuando tienes un turno bueno, se siente increíble, estás haciendo los combos, estás activando poderes a diestra y siniestra, haciendo mucho daño, pero cuando no tienes un turno así, híjole, sí, sí es mucha la diferencia entre un buen turno y un turno malo. En especial si un jugador tiene dos turnos buenos seguidos y el otro jugador puros turnos malos, no hay forma de que puedas recuperarte. Algo le faltó nada más para dar ese click de un jueguito abstracto que podría haber sido bastante divertido. Pero bueno, no todo es malo en Spell, y es que la verdad cuando brilla Spell, brilla muchísimo y sus combos son muy divertidos. Son turnos explosivos donde te diviertes y puedes ver todo lo que planeaste ahí ejecutándose, permitiéndote hacer varias cosas que normalmente en un turno malo no podrías. Precisamente se siente tan mal cuando no logras hacer un combo. La verdad es un jueguito que trae un juego básico y un juego avanzado. Yo sí les recomendaría que jugaran con el juego avanzado. El juego avanzado mete unas cuantas reglas más y también mete asimetría. Hace que te enfoques un poquito más. Es una herramienta que ayuda a acelerar ese juego, ayudar el setup para que tú puedas ejecutar tus combos. No siempre va a funcionar, sigue pecando de lo mismo el juego, pero al menos tienes ya esa variabilidad entre persona y persona. Puedes probar los diferentes poderes para ver cuál te acomoda más. Tampoco son muchos, pero bueno, algo es algo. Y finalmente, como ya dije, es un juego rápido y relativamente sencillo. Es un jueguito que si quieres un juego rápido de dos para matar el tiempo, la verdad es una opción interesante, en especial si lo que ves y lo que te conté te llamó un poquito la atención. No es un juego tan caro, entonces por ahí podría valer la pena experimentar con él. Quiero terminar con Beer and Bread. Beer and Bread es un juego de dos jugadores que yo la verdad he disfrutado muchísimo. En Beer and Bread vamos a estar haciendo cerveza y pan precisamente con cartas que van a ser multifuncionales. Las cartas las podemos usar para conseguir recursos y esto funciona de que vas a jugar una carta, luego pones otra carta y vas a recibir todos los recursos que coincidan con todas las cartas que previamente hayas jugado. Eso hace que mientras más cartas juegues, más recursos vas a obtener, pero también estás limitado no solo en la cantidad que puedes almacenar, sino en la que está disponible. Los recursos son comunales, lo cual le da un toquecito más de que quiero ganarme el lúpulo antes de que tú te lo acabes. La otra función de las cartas es pues para cumplir pedidos, ya sea de pan o de cerveza, pagando los recursos necesarios para elaborarlo. Y finalmente la carta puede fungir como una mejora para las diferentes acciones que vamos a estar haciendo. Mejoras también para tu almacén y también para puntuaciones. La verdad es que hay mucha variabilidad en las cartas y los poderes que puedes estar activando. El juego es un draft de dos personas que la verdad funciona muy bien. Vas a jugar por varias rondas. En una ronda sí va a ser el draft de yo agarro una carta, te paso otra carta. Viene la ronda de sequía, en donde vas a tomar las cartas que jugaste por recursos, se agregan a tu mano y ahora no hay un draft. Ahora tienes que jugar solamente las cartas de la mano, lo cual hace efectivamente que lo que tengas que hacer es planear a futuro. Ok, voy a guardar esta carta de cerveza que sé que puedo hacer. Ahorita la voy a usar como recurso. Y en la siguiente ronda, ahora sí ya hago la cerveza o el pan. Y al final del juego, el que tenga más puntos va a ganar, pero aquí está el gran pero del juego. Vas a comparar tu puntaje de cerveza y tu puntaje de pan y el que sea menor, esa es tu puntuación final. ¿Por qué no les podría gustar este jueguito? Que obviamente me escuchan muy emocionado hablando al respecto. La primera, pues es que sí, es un jueguito algo malvado. La verdad puede hacer mucho hate draft. Es decir, quitarte la carta que sé que necesitas, quitarte el recurso, quitarte el bono que yo sé que hace sinergia con todo lo demás. Y yo sé que esa parte en un juego euro donde vas a estar administrando tus recursos puede ser demasiado para algunos. También hay un poquito de factor suerte en las cartas que te tocan. He tenido partidas donde alguien le toca puras cartas de cerveza y una sola de pan. Y la verdad, estar ahí intentando conseguir la carta de pan para poder estarla produciendo se traducen algunos turnos que sí se llegan a perder y no se sienten nada bien. No pasa tan seguido y hay forma de darle vuelta, pero bueno, está esa situación. La otra cosa que para mí no es mala, pero yo sé que algunos de ustedes, pues sí les va a molestar, es esa puntuación de tu peor es el que va a puntuar. Yo sé que hay veces que dices, chin, o sea, no he podido conseguir esa tercera carta de cerveza que me hubiera ayudado a nivelar bien mi puntuación. Y aunque hice mucho pan y muchos puntos, pues ya se me cayó todo el puntaje. Yo sé que hay algunos de ustedes que no les gusta esa puntuación. Pues bueno, aquí está, es parte del juego. Y lo último que quiero decir es que a pesar de que las rondas de draft y de estar agarrando cartas directamente de una reserva pública suena avanzada e interesante y ya en la ejecución es bastante divertido y te hace pensar tus turnos, la verdad es que ese cambio de mecánica entre ronda y ronda sí rompe un poquito el flujo del juego y se puede sentir que se atora un poquito en esa parte en lo que haces el set-up para la siguiente ronda. Siento que es el único pero mayor de este juego en el momento que se va rompiendo ese flujo entre ronda y ronda. Y bueno, vámonos a lo bueno del juego y por qué me gusta tanto. La primera, saben que soy fan de las cartas multiusos y pues aquí, híjole, la decisión siempre es dolorosa porque todas las opciones son buenas. Voy a cumplir el pedido para generar más puntos de victoria que es como gano finalmente. Voy a mejorar alguna de mis habilidades que la verdad todas las mejoras, la verdad es que sí son muy buenas. O voy a estar armando mi motorcito para estar produciendo un montón de recursos y estar listo para la siguiente ronda. Esa toma de decisión, la verdad es que la disfruto bastante. El hecho de que sea un juego de draft de dos personas me gusta mucho. No hay muchos juegos que tengan esta mecánica y que funcionen bien a dos personas. Al grado que la verdad es que preferiría que todas las rondas fueran con draft. Pero pues sí, sacrificaré un poquito esa planeación entre ronda y ronda. Que justo es parte de las decisiones interesantes que me ofrece este juego que yo disfruto mucho. Voy a estar planeando a futuro. Voy a estar ahorita usando las cartas para generar recursos pero eventualmente me las estoy garantizando para la siguiente ronda. Voy a activar ciertos poderes. Me voy a especializar en una cosa para poder puntuar muy bien o poder ser más eficiente en otras. Los espacios extra de almacenamiento son muy, muy buenos, la verdad. Te da un poquito más de flexibilidad en qué tantos recursos vas a estar produciendo porque hay algo que no dije en la explicación del jueguito y es que recurso que no puedas tomar se lo tienes que ofrecer al oponente. Da coraje haber trabajado para alguien más. Es un juego que a pesar que sí tiene sus tomas de decisiones la verdad es que es bastante rápido pero es de esos jueguitos que una vez que lo terminas sientes que jugaste algo con más carnita algo sustancioso que la verdad se aprecia mucho porque inclusive me ha pasado que terminando una partida le damos la revancha. Y la verdad es que eso habla muy bien de un jueguito que quisiera ver a más gente jugándolo porque la verdad es uno que yo disfruto mucho y uno que la verdad sí o sí recomendaría si te gustan los euros y quieres juegos de dos personas. Y bueno, esas fueron tres reseñitas rápidas de juegos de dos jugadores espero les hayan servido y algunos se les haya antojado. Comenta aquí abajito si ya jugaste alguno de estos juegos qué te pareció si no los has jugado cuál te llamó más la atención y qué te gustaría saber más de ese juego. Y desde luego si te gustó este video y quieres ver más como él no olvides suscribirte activar la campanita dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!